Música No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liderar el lastre, retomar el vuelo No te rindas, que la vida es esto, continuar el viaje, perseguir tus sueños Destrabar el tiempo, correr los escombros y desapar el cielo No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío teme, aunque el miedo muerda Aunque el sol se esconda y se cae el viento Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños Porque la vida es tuya y tuya también es deseo Porque lo has querido y porque te quiero Porque existe el vino y el amor, es cierto Porque no hay heridas que no ocurren tiempo Abrir las puertas, quitar los zorrosos Abandonar las morelas que te protegieron Vivir la vida y aceptar el reto Recuperar la risa, ensayar un canto Bajar la guardia, extender las manos Desligar las hadas e intentar de nuevo Celebrar la vida, retomar los sueños No te rindas, por favor, no cedas Aunque el frío teme, aunque el miedo muerda Aunque el sol se ponga y se cae el viento Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños Porque cada día es un nuevo comienzo Porque esta es la hora y el mejor momento Porque no estás solo Porque yo te quiero Gracias